¡Aplausos! 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 ... Suena el siluato y comienza la adrenalina, comienza la emoción del Humble aquí en el Polideportivo del Colegio Juan de la Cruz Calienes. Se va al ataque Calienes pase para Paredes, ataja el portero Burga. Esta es la categoría B, deportista de 13 y 14 años Que buscan su clasificación a la etapa regional Lanzamiento y ataja el portero Estefano Rivera Juegos escolares, deportivos y paradeportivos 20-24 Hoy sale el campeón Puede ser Lazalle, puede ser Calienes Vamos a ver, ustedes serán los testigos Son los primeros minutos del partido Y viene el gol, gol de Calienes Calienes abre el marcador Se va al ataque Juan de la Cruz Calienes César, paredes, pase para el extremo Lanzamiento de Klaus Se va afuera, saque de portería para el colegio Lazalle Va a venir el lanzamiento Gol, gol, gol de Matías Hernández Gol de Lazalle, gol de Hernández 1-1, 1-1 el marcador 1 para Calienes, 1 para Lazalle Gran final de Arequipa Ujel Norte Se va al ataque Calienes Paredes, lanzamiento de Paredes Lanzamiento de Paredes, ataja el portero Calienes Final, final La rama masculino Calienes frente a Lazalle Falta favorable a Calienes que recupera nuevamente, rápidamente el balón Colando es de la César Choque Y hay advertencia de pasivo Para Calienes, para Calienes Viene el lanzamiento, ataja Burga Saque de portería para Lazalle Se va al ataque Lazalle Lanzamiento Fernández Ataja el portero Estefano Rivera Rolando Estela Toma la posición central Se va al lateral César Choque ¿Qué pasó? Hay falta, indica el juez Falta favorable a Lazalle Había invasión al área de portería Falta favorable a Calienes Falta favorable a Calienes Viene el lanzamiento Saque de portería Ya juega Se va al ataque Lazalle está 1-1 el marcador Final de la categoría B de Arequipa Ujel Norte Juegos escolares, deportivos y paradeportivos 20-24 Lanzamiento de Matías Hernández Gol de Lazalle Gol de Hernández 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 anota el gol Número 2 Para Lazalle 2 para Lazalle 1 para Calienes Estamos en el primer tiempo de juego Recupera el balón Lazalle Que se va al ataque Pase para el pivote Ataca Ataca el portero Estefano Rivera Finalmente saque de banda Para Calienes Que busca el empate Se va al ataque El equipo de Cerro Colorado Pase para el extremo lanzamiento Ataca el portero Saque de banda Para Calienes Modo difícil Y 7 Arequipa En vivo y en directo Transmitiendo juegos escolares Deportivos y paradeportivos 20-24 Errora en el pase Saque de portería Para Lazalle Que sigue ganando 2 a 1 Hasta el momento Estamos en el primer tiempo de juego Matías Hernández Ataca Vamos a girar más rápido Estamos demorando En el giro En nuestras cámaras Vamos a ver Falta, falta Favorable a Calienes Juega rápido Calienes Que se va al ataque Se le escapa el balón Casi, casi Comete la falta De doble Paredes Lanzamiento Y ataja Portero Burga Salida para Lazalle Joan Valencia Recupera el balón Calienes Falta, falta Favorable A Juan de la Cruz Calienes 2 a 1 2 a 1 Gana Lazalle Pase para el extremo Lanzamiento Por encima del arco Saque de portería Para Lazalle Falta, falta Favorable A Lazalle Falta en ataque Ahí en la intención De hacer Contra 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 marca Contra marca Individual Metió falta En ataque Lazalle César Choque Pasa para el extremo Montes Ataja Burga Marcador Sigue favorable A Lazalle Lanzamiento Que se va afuera Saque de portería Para Calienes El cambio En cambio En Calienes Se fue El número 10 Montes Ahí ingresó Y gol De Calienes Gol de Calienes Gol del número 9 Vamos a ver Vamos a ver en breve De quien se trata Quien es el Número 9 Que anotó El empate Para Calienes Se va el ataque Lazalle Arce Lanzamiento De Arce Se va afuera Afuera Se va el ataque Calienes Lanzamiento Que se va afuera Saque de portería Santiago Garay Es el número 9 De Calienes Que anotó el empate Santiago Garay Se va el ataque La Salle Matias Hernández Arce Pase para el extremo Joan Valencia Falta favorable A la Salle Matias Hernández Gol de Hernández Gol, gol, gol De la Salle Matias Hernández El deportista Con más experiencia En el equipo Anota el Gol de la diferencia Tres para La Salle Dos para Calienes Que se va el ataque César Choque César Choque Hay advertencia Para los deportistas De la Salle Ya se juega Se va el ataque Falta en ataque Sanciona el juez Y en estos momentos El oficial de la Salle Alderaine López Solicita tiempo A la mesa De control Tres para la Salle Dos para Calienes El tiempo muerto Solicitado por El equipo De la Salle Tres para Calienes Juegos escolares Deportivos Y paradeportivos 20-24 Etapa UGEL Se juega aquí En el colegio Juan de la Cruz Calienes Un campo deportivo Espectacular 40 por 20 Oficial para el handball Ya se reanuda el partido Está en ataque La Salle Recupera el balón Falta, falta Favorable Acá Lienes Hasta el momento No está usando Las jugadas rápidas Salida rápida El equipo de Calienes Más Más está Por el ataque táctico Ataque posicional En estos momentos Hay falta Y balón Para el equipo La Salle Lanzamiento Controla el portero Sale lentamente El colegio Juan de la Cruz Calienes El balón choca al pie Falta favorable A la Salle Recupera el balón Nuevamente El equipo Lechuga 3 a 2 El marcador Se fue Barrios Ingresó Arce En la Salle Viene el lanzamiento De Arce Lanzamiento Se va por Encima del arco Cuando en estos momentos Hay Amonestación Tarjeta amarilla Para el oficial De Calienes Me parece que estuvo Reclamando A los jueces de mesa De control Y se gana La amarilla John Araujo Al oficial De Calienes Recupera el balón La Salle Que gana 3 a 2 En este gran final De Arequipa Ujel Norte Arce Con el balón Pase para el extremo Cierra bien la defensa Y así había ido El deportista Fuera de campo Saque de banda Para Calienes Y en estos momentos Hay tiempo Tiempo solicitado Por el oficial De Calienes John Araujo Sigue ganando La Salle 3 a 2 Sigue ganando La Salle Seguida Sigue ganando Sigue ganando La Salle Sigue ganando La Salle De Calienes Y en este gran final Sigue ganando La Salle Sigue ganando Gracias. 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 Se va el ataque, La Salle. Falta en ataque, falta en ataque. Se va el ataque, Calienes. Viene el lanzamiento de Joan, ataca el portero, recupera nuevamente el balón, Calienes. Rolando Estela, paredes, pase para el extremo, lanzamiento de Klaus, ataca el portero, Burga. Lanzamiento de Matías Hernández para La Salle, gol de Matías Hernández, gol de La Salle Hernández. Que nuevamente rompe el empate. Ya estamos en los minutos finales de este primer tiempo de juego. Hay advertencia de pasivo lanzamiento, recupera el balón, La Salle. Arce, pase para Vizcarra, Vizcarra, el balón choca el poste. Se va afuera, saque de banda para La Salle. Saque de banda para el equipo Lechuga que está ganando 4 a 3. Viene el lanzamiento de Vizcarra, ataca Estefano. Saque de portería. Se va el ataque, Calienes. Hay transformación del extremo. Se va el ataque, Calienes, Rolando Estela. Falta, falta, favorable a Calienes. Lanzamiento de Ataja, Burga. Ataja el portero Lechuga. Un minuto para el final, anuncia el juez de mesa de control. Se va el ataque, La Salle. Arce con el balón. Lanzamiento de Arce. Gol de Arce, Arce, Arce. Santiago Arce. Amplía la diferencia, 5. 5 para La Salle, 3 para Calienes. Pase para el pivote, falta. César. César Choque ataja el portero, Burga. Choco con el balón, Calienes. Se va el ataque, Joan. Gol de Joan. Joan Valencia. Vamos a ver. ¡Gol de Joan Valencia! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que no es validado el gol. Han tocado antes que el balón ingrese al arco. Finalización del primer tiempo. No se valida el gol. Final del primer tiempo. Marcador 5 para La Salle, 3 para Calienes. Volvemos en breves instantes con el segundo tiempo de juego. ¿Cómo estaría su maravilla? Borrón 5 para la Calienes. ¿Crees que las manos pueden verse a con la balón ingrese? ¿Cómo estaría con la balón? ¿Cómo estaría con la balón ingrese al problema? LeС a reto al bloqueo. ¿ へz o al bloqueo en la balón ingresar su aparición? Se hizo un embarazo arcogeo ¿qué pasó? ¿Era le pidió? ¿Los días? ¿Qué pasó? ¿Cómo r��as? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias. 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 Bueno, amigas y amigos, amantes al Humble va a comenzar el segundo tiempo de juego entre Lasalle que está con uniforme verde y amarillo y Calienes con uniforme celeste. Suena el silbato y comienza el segundo tiempo y decisivo, decisivo. Y en el gol de Lasalle, gol de Bejarano. Gol de Lasalle, gol de Bejarano. Bejarano aumenta el marcador para los Lechugas. Seis para Lasalle, tres para Calienes. Vamos a ver cómo termina la historia. Ataca con doble, pivote, viene, lanza, viento del extremo, ataja a Burga. Ataja el portero Lechuga. Estefano Rivera, saque de banda para Lasalle. Siete metros favorable a Lasalle. Matías Hernández, ya está listo. Y gol de Matías Hernández, gol de Lasalle. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Se puede! Lasalle aumenta el marcador a siete, favorable a Lasalle. ¡Vamos, vamos, vamos! Matías Hernández, el número veinticinco. Se va el ataque de Calienes. ¡Vamos, Gallito! ¡Vamos, Gallito! ¡Lanzamiento! Parece que chocó al poste ese balón. ¡Vamos, Gallito! Parece que chocó alberto el mandar. ¡Vamos, Gallito! ¡Vamos! ¡Vamos, Gallo! ¡Vamos, Gallico! ¡Vamos, Kellito, Jolt! ¡Vamos, reactive! 3 para Kalienes Somos Modo difícil 7 Arequipa Juntos por la pasión del Humble Se va al ataque Kalienes Klaus Estela 7 metros Hay exclusión 2 minutos para Herrera De Lasalle Apareció En ese ingreso Rolando Estela Ya está listo para la ejecución De 7 metros Estela frente a Burga Gol De Rolando Rolando Estela Gol de Kalienes Gol de Estela Pase para el pivote Que estaba solito Ataja Estefano Rivera El portero De Kalienes Gol de ataque Kalienes Klaus Rolando Estela Se le escapa el balón Se va al ataque Lasalle Bejarano Gol de Bejarano Gol de Bejarano Gol de Lasalle De Bejarano Aumenta el marcador Para Los Lechugas Final masculino Aquí en el polideportivo del colegio Kalienes Lanzamiento 7 metros 7 metros Favorable A Kalienes Otra vez va a ir A este lanzamiento Rolando Estela Ya está listo Estela Da la bota En el juez Amaga Una Y Gol De Kalienes Gol de Rolando Rolando Estela Estamos ya en el segundo tiempo de juego Se va al ataque Los Lechugas Arce Santiago Arce Gol de Lasalle Gol de Arce Santiago Arce Amplía la diferencia A nueve Se va al ataque Kalienes Rolando Estela César Falta 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 Favorable A Kalienes Klaus Ataja el portero Burga Acciónes detenidas Hay un deportista que se cayó ahí de Kalienes Parece que se ha chocado Kalienes Acciónes paralizadas Van a atender al deportista Klaus De Juan de la Cruz Kalienes Viene ganando El colegio La Salle Por nueve a cinco A Kalienes Parece que ha chocado ahí Klaus Soto El deportista Número once De Kalienes Que están atendiendo los paramédicos De UGEL Norte Ya se recupera Klaus Se va del campo de juego Es que ha chocado En la parte De la nariz Ya se reanuda el partido Está en ataque La Salle Falta Favorable A Kalienes Pase en profundidad Corta el pase Falta para La Salle Exclusión dos minutos Exclusión también para Matías Hernández De La Salle Un excluido por Cada equipo Se quedan con uno menos Ambos equipos Se va al ataque La Salle Lanzamiento Ataja Estefano Rivera Más en profundidad Recupera La Salle El balón Bejarano Doble Doble Error En el control Del balón Se va al ataque Kalienes Joan Gol de Joan Joan Valencia Que hace Estallar Todos Los balcones Del colegio Gol de Kalienes Se va al ataque La Salle Final masculino La disciplina Del Humble La categoría B Lanzamiento Ataca Estefano Rivera Saque de banda Para Kalienes Para La Salle Se va al ataque La Salle Dejarano Que encontró Espacio Gol de Dejarano Gol de Dejarano Gol de La Salle La Salle Llega a 10 10 a 6 El marcador Falta favorable A Kalienes Rolando Estela Gol de Estela Gol de Estela Gol de Kalienes Apareció El gallo El gallo Ya mi caballito Bueno también Mi gallito Se va al ataque La Salle Se va al ataque Los lechugas Sigue con el balón La Salle Herrera Ataca Siete metros Exclusión Dos minutos Para Rolando Estela De Kalienes Siete metros Para La Salle Matías Hernández Gol de Hernández Gol de La Salle Que sube A 11 Vamos a ver Que toma La posición Central Se va al ataque Kalienes Lanza Bien todo César César Choque Gol de Kalienes Gol de Choque Somos modo difícil Y siete Arequipa Unidos Por la pasión Del Humble Se va al ataque La Salle Matías Hernández Pase para El pivote Gol del pivote Gol de Bejarano Gol de La Salle La Salle Amplía La diferencia Cuatro Se va al ataque Kalienes César Choque Pase para El extremo Gol 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 De Mauricio Mauricio Paredes Cuidado Cuidado Parece que cayó Mal Paredes Se va al ataque Que la Salle Vizcarra Herrera Y gol de Vizcarra Gol de Vizcarra Gol de La Salle Santiago Vizcarra Anota el gol Para Los Lechugas César Choque Siete Metros Exclusión Dos minutos Para De Jaran De La Salle Siete Metros Para Kalienes Y ya está Listo César Choque Da la Orden El juez Amaga Una Y Gol De César Choque Gol de Kalienes Que llega 10 Se ha Recupera El excluido Kalienes Ya está Completo Bien El lanzamiento Ataja Estefano Rivera Lanzamiento Que se va Fuera Saque De Portería Para La Salle Y en estos momentos El oficial De La Salle Aldreis Nel López Solicita Tiempo A la mesa De control Tiempo Tiempo Solicitado Por el oficial De La Salle 10 Para Kalienes 13 Para La Salle De La Salle De La Salle De La Salle De La Salle Saludos Saludos Para Saludos Cuidarnos Saludos Para Nelly Lazo Torres Somos Kalienes Dice Nelly Da Lucía Vega El Colegio De Mi Hijito Ahí está José Resto Gamero Saludos Saludos Hasta Huacho Seguramente Ya está En Huacho El profesor José Gamero Santos Saludos Para Bri Díaz Saludos Para Katy Mora Para Mari Aranza Bien Mau Dice Aranza De hecho Recordar A una Deportista Que jugaba Andrea Valdivieso Aranza Que será De su vida Se va Al ataque Kalienes César César Choque Con el Balón Rolando Estela Gol De Estela Gol De Estela Gol De Estela Gol De Kalienes Rolando Estela Hace Estallar Las Tribunas Todos Los Balcones Aquí En el Polideportivo De Juan De la Cruz Kalienes Se va Matías Hernández Exclusión Dos minutos Para Herrera Herrera Se fue Excluido En la Salle Kalienes Pase Para El Pivote Ataja El Portero Burga Matías Hernández Lanzamiento Cruzado Se va Afuera Saque De Portería Para Kalienes Once Para Kalienes Trece Para Las Ay Está A dos Goles Ha Acortado Distancias El Colegio De Kalienes Klaus Rolando Estela Lanza Viento Que choca Al poste Siete metros Siete metros Salta De Vizcarra Que se va Excluido Ya Ya Listo Bien El Gol 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 De Rolando Rolando Estela Aquí Aquí está Migario De Oro Retador De Los Valientes Rolando Estela Y pone A su Equipo A un Gol De Diferencia Y Rolando urun At Se viene el ataque de Lazaye Gol de Lazaye Gol de Bejarano Que celebra, celebra de forma peculiar Se va el ataque Calienes Falta favorable a Calienes Y en estos momentos el oficial de Calienes El oficial de Calienes John Araujo solicita tiempo a la mesa de control Calienes Ya vuelven los equipos al campo de juego Final, final masculino En la rama masculina En la categoría de Aquí en Arequipa Ugel Norte Que se juega en el colegio Juan de la Cruz Calienes Ya se ha reanido el partido Ataja el portero Saque de portería Para Lazaye Que gana por dos goles de diferencia Falta aproximadamente Aproximadamente menos de cinco minutos Pase para Herrera Dejarano Gol de Dejarano Gol de Lazaye Dejarano Amplia la diferencia Quince a quince Quince para los lechugas Doce para Calienes Que se va en busca del descuento César Ya le dio ley de ventaja Ya le había dado Ya había concedido No hay falta Se va el ataque Se va el ataque Calienes Lanzamiento Ataja Estefano Pasa en profundidad Para Mauricio Paredes Gol de Paredes Gol de Pau Paredes Gol de Calienes Que descuenta Trece a quince El marcador Se va el ataque Lasalle Lanzamiento De ataque Estefano Rivera Pasa en profundidad Corta Matías Hernández Lanzamiento De Vizcarra Gol de Vizcarra Gol de Lazaye Santiago Vizcarra Nota El gol Dieciséis Para los lechugas Están haciendo Barra También Acá Los lechugas Llegaron Al campo Deportivo Del colegio Calienes A alentar Hacer Barra La hinchada La barra De los lechugas Se va el ataque Calienes Pase Para Joan Gol de Joan Valencia Gol de Calienes Gol de Joan Valencia Ya estamos Ya estamos en los minutos Finales De este partido Lanzamiento De Matías Hernández Gol de Hernández Gol de Lazaye Creo que ese gol Es decisivo Para Lazaye Ya falta Menos De dos minutos Para el final Lanzamiento Lanzamiento Falta 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 Favorable A Lazaye Ya estamos en los minutos Finales Falta Favorable Hay exclusión Dos minutos Por no Respetar La distancia De tres metros Se va Excluido Paredes En Calienes Barrios Ataja Estefano Rivera Saque de portería Para Calienes Hay descalificación Tarjeta roja Para dejar No tomaba Del cuello Ahí Los jueces Han considerado Es una Es una falta Que va acompañado Una falta Que puso en riesgo La salida Del adversario Viene Lanzamiento Lanzamiento Viene Lanzamiento De Rolando Rolando Estela Gol de Calienes Gol de Estela Entonces Está con uno menos Va a terminar Con uno menos La salida Se va al ataque Santiago Arce Gol de Arce Gol de La salida Santiago Arce Que lo grita Que lo celebra Gol número 18 Para La salida Se va al ataque Calienes Pase para el pivote Ataja Burgas Saque de banda Para Calienes Y en estos momentos Suena el silbato Final 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 Del partido El colegio De la salida Celebra 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 De la salida De la salida Es el campeón De Arequipa Ugel Norte El colegio De la salida Ganó por 18 8 a 15 A Juan De la cruz Calienes Celebra El colegio De la salida El tricampeonato Por tercer año Consecutivo Representará Arequipa Ugel Norte En la etapa Regional Celebra Los lechugas Celebra Celebra Bueno Me parece Que va a venir La premiación Vamos a ver Va a venir Me parece Premiación Entonces Nos vamos Ya no vamos A cortar La transmisión Los sacos Los sacos Los sacos Los sacos Bien 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 Los sacos Bien Los sacos Los sacos Los sacos Los sacos Que se va a sentir Con favor Ya se hicieron Muchachos Ya se hicieron Muchachos De Razaje Y Calienes Calienes Subcampeón De Ugel Norte Gran partido Buena reacción El segundo tiempo Bueno No alcanzó Pero estuvo ahí Dando la batalla Dando la pelea El equipo De Calienes Creo que se viene Vamos a ir Vamos a ir Vamos Calienes Va a venir La premiación Para los Subcampeones Y también Para el tercer lugar El colegio Alexander Fleming Que llega aquí Al escenario Feliz 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 Viene la ceremonia de premiación Para la rama masculino Tercer lugar Tercer lugar Alexander Fleming Vamos a ver Ya están listas las medallas Aquí Bien, muy buenos días Estudiantes, padres de familia Que nos hemos congregado En las instalaciones del colegio Calienes Que gentilmente nos ha cedido el uso De este hermoso escenario deportivo Va acompañado La presencia de cada uno de ustedes Que engalanan este evento deportivo Tan importante Para los juegos escolares deportivos Y para deportivos En esta ocasión vamos a reconocer A nombre de la UGELA de Equipa Norte A las instituciones educativas Que han ocupado los tres primeros lugares En el Humboldt Varones Categoría B Tenemos al tercer puesto A la institución educativa Fleming Quien se hace creedora A la medalla de México Vamos a invitar A la licenciada Norma Teraltilla Para que haga el reconocimiento correspondiente A la institución educativa Fleming Ahí nomás nos quedamos A compañeros Quartos aplausos A la licenciada Gracias. 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 Bueno, de esta manera finaliza la ceremonia de apreciación. En tercer lugar, Alexander Fleming. En segundo lugar, Calienes. Y campeón representante de Arequipa Ujel Norte, el Colegio de la Salle. Gracias, amigas y amigos amantes al handball de 7 Arequipa y modo difícil. Gracias.